Vamos a contar mentiras, la la la, vamos a contar mentiras, la la la, vamos a contar mentiras. Hoy en día el movimiento del presidente Chávez es mayoritario o minoritario? Hoy en día minoritario. ¿Cuánto minoritario? Sí, sí, sí. Hay encuestas que dicen una cosa y la otra, hoy en día las encuestas son un problema, son minoritarios. Pero mayoritariamente la gente no simpatiza con el presidente Chávez. La mayor parte de la gente no simpatiza con el presidente Chávez. Vamos a contar mentiras, la la la, vamos a contar mentiras, la la la, vamos a contar mentiras. Gracias Miguel Enrique.